La madrugada de este viernes, los amantes de lo ajeno perforaron un muro de la bodega horrera que se ubica en la colonia Trincheras, al sur de Morelia, y se llevaron un jugoso botín. El robo fue descubierto en los primeros minutos de este viernes, cuando elementos de la fuerza ciudadana circulaban sobre la calle Senovio Paneagua de la colonia Trincheras de Morelos y fueron interceptados por un hombre que dijo ser el encargado de la tienda denominada Horrera y que desde la Ciudad de México le habían informado que la alarma de robo se había activado. Detalló a los uniformados que decidió dar un recorrido por el exterior de la tienda detectando que las luces internas estaban encendidas y en una finca contigua había una perforación por la que los ladrones ingresaron al centro comercial. Los uniformados acudieron a la tienda donde solo confirmaron la perforación en la pared y el saqueo de una gran cantidad de mercancía, sin que hasta el momento se haya dado a conocer el monto de lo sustraído. Será hasta que los encargados de la tienda hagan una auditoría para determinar la cantidad y tipo de mercancía que fue robada. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.